Bienvenidos chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo video más para el canal Tengo que decir, aparte de que tenemos por aquí el nombre de la nueva operación Que actualmente estoy jugando ya con los nuevos operadores Sé absolutamente todo, todo, todo lo que va a venir esta temporada Pero aún no se puede decir nada porque tenemos un contrato de confidencialidad Y si decimos cualquier cosa que esté escrita en ese contrato que no podamos decir Pues la liamos, así que en este caso no podré decir nada Pero bueno, en este caso voy a deciros exactamente lo que pensaba que era esta imagen cuando la vi Porque actualmente ya sé lo que es, así que bueno, os voy a decir lo que veo Mejor dicho, lo que vi en su momento antes de saber todo esto ¿Por qué? Porque está probando tanto los personajes como los... Bastante cosilla, tengo que decir que he probado incluso hasta el mapa, sé todo La verdad es que, joder, tampoco puedo decir nada, no puedo decir nada Así que bueno, vamos a ir directamente con esto para que vosotros veáis en este caso lo que tenemos por delante O lo que parece Estamos en la Operación Steel Wave Operación Ola de Hierro Y si algunos lo recuerdan, que puede ser que algunos sí que lo recuerden y otros que no Esta operación salió como fanart hace dos años ¿Vale? Hace dos años hizo un vídeo, se llamaba Operación Steel Wave Suecia Fanart ¿Qué pasa? En este caso no es de Suecia, sino que tenemos operadores de Noruega y de Sudáfrica Pero tengo que decir que el nombre era Steel Wave ¿Vale? Como vemos por aquí, Operación Steel Wave Luego había dos personajes, ¿verdad? Bueno, un detalle curioso, ¿sabíais que el nombre de Warden ya lo pusieron hace dos años en este fanart? Una locura, la verdad Pero bueno, dejando de lado ese caramelo remabadísimo y blanco de hace dos años Tengo que decir que en este caso tenemos la Operación Steel Wave Perdonadme que no vaya a decir nada en el sentido de qué es lo que hay o qué es lo que viene Pero es que no podemos, literal, o sea, no puedo decir si me gusta o no me gusta No puedo decir siquiera que me parece una pasada o que me parece una mierda No puedo decir ninguna de las dos cosas Con eso os lo digo todo Así que simplemente me limitaré a comentaros lo que vemos por aquí Operación Steel Wave Y como estáis viendo justo, digamos, abajo de ese Steel Wave De esa operación, de ese nombre de operación Que por cierto significa Ola de Acero Vemos unos escombros, ¿vale? Lo que viene siendo edificios en ruinas, etc, etc Que es lo primero que pensé cuando vi esto Lo primero que pensé fue equipos de emergencia Tal cual, ¿vale? Pensé en equipos de emergencia, ya sea bomberos, ya sea policías, ya sea Eso, equipos de emergencia, ¿vale? Además sería bastante apropiado por el tema del nombre de Steel Wave En plan, ¿vale? Ola de Acero Como si hubiera pasado algún tipo de catástrofe ¿Vale? Y bueno, ahí lo vemos Y además si os dais cuenta como que tienen unas luces, ¿vale? Como de esos dos personajes, ¿vale? Unos focos hacia delante Como que, como digamos, los equipos de emergencia ¿Vale? De hecho, en todas las películas en las que vemos Algún tipo de catástrofe o lo que sea Siempre hay un plano súper épico En el que vemos un montonazo de luz Así por todos lados Ahí luego salen bomberos, etc, etc ¿Vale? En este caso, es lo que puedo decir ¿Vale? Que a mí me parece O en este caso me pareció Que eran equipos de emergencia Así a simple vista Es que no sé si puedo decirlo Pero bueno, vamos a suponer que puedo decirlo Porque se intuye ¿Vale? Es un hombre y una mujer ¿Vale? Los que están por aquí Tenemos al de la izquierda Que no puedo decir cómo se llama Es que no puedo decir nada La verdad, no puedo decir nada Me resulta un poco extraño Pero bueno, lo dicho Tenemos a un hombre y una mujer Que están viniendo desde salud Y en fin No puedo decir mucho más Porque es que cualquier cosa que diga Va a ser un puto spoiler Así que no puedo decirlo Mi gente, ¿qué opináis vosotros Al respecto de todo esto? ¿Qué opináis? ¿Qué pensáis que van a hacer Estos dos personajes? Este, no puedo decir Noruega o Noruega O este, sudafricano o sudafricana No puedo decirlo No puedo dar información ninguna Así que, ¿qué opináis vosotros Al respecto de estas No sé Dos nuevos personajes Y obviamente de la nueva operación ¿Qué van a tener cada personaje? Pensando en este caso En mi teoría De que estos son unos escombros Y que tienen que ver Con equipos de emergencia ¿Qué tiene en este caso? ¿O qué podría tener Como habilidad cada uno de ellos? Por cierto No lo he dicho Porque hasta ahora no lo sabía Tened en cuenta Que yo esto lo estoy grabando Mucho antes de que esto salga oficialmente ¿Vale? Así que hay datos Que desconozco Si puedo decir o que no ¿Vale? Pero bueno En principio Si me pasan esa imagen Con esta imagen Vendría un código morse ¿Vale? Un código morse Como por ejemplo Podría utilizar los equipos de emergencia Militares Y etc ¿Vale? Como un código en este caso Para hablar en Encriptado ¿Vale? O incluso para mandar un SOS Si tengo esa imagen A la hora de editar Y subir este vídeo Os lo pondré en pantalla ¿Vale? Así que nada Mi gente Os dejaré ahora Con un pedazo de videito Para así llegar a los 10 minutos A los compañeros Que si no Youtube No me deja cobrar Y la verdad es que El trabajo gratis Pues no está muy bien visto La verdad Porque si mi main Bandit Dice que si algo Se te da demasiado bien No lo hagas gratis Yo no iba a ser menos Así que va por Bandit Mi gente Un placer Un buen servicio A ver si comas ese retito De 3000 likes Que yo creo que sí Tengo que decir que se vienen cosas Muy Vale No puedo decirlo Pero se vienen cosas ¿Vale? Ni bien ni mal No puedo decir si está bien Si está mal ¿Vale? Pero bueno Un placer Un buen servicio Vamos al siguiente videito Pero os dejo ahora Con un videito bastante chulo Adiós Y aquí estamos En una partidita Con el Pablotas ¿Qué te ha parecido Pablete Esa imagen? Está muy Está muy chula Realmente Yo lo he dicho Cuando lo he estado comentando El tema de los rotos Es como si fuese Una ciudad rota Realmente Los escombritos Molaría muchísimo Que en un futuro Sacase un mapa Estilo así ¿Te imaginas esto roto? Sí Molaría muchísimo O incluso Yo que sé Así como Yo que sé Que fuera como el Preludio de No sé De un modo de entrenamiento Así como todos estos fans Lo que sea Un pequeño Mapilla así chiquitillo Molaría Pero entonces vamos aquí En el nuevo evento ¿Vale? Bueno el evento De hace unos días y tal Porque Porque sí La verdad No me engañaros Porque hay que conseguir Unas diez Rondas ganadas Para que te den un paquete Y yo aunque ya me las haya comprado Todo pues No sé Pues me apetece Que me den ahí Algo de vuelta ¿Sabes? Mira que ya tú Vale Hace unos días Que no No juego Vale Aquí tenemos una caja ¿Tú quién eres? El chacal Claro Vale Abriendo una Abriendo dos Vale Una abierta Perfecto Me mataba la granada tú Mira me ha pegado Me ha pegado con la granada En la gala tú De mi izquierda A ver si la ve Verás Ah no se ve Y te doy una cosa Para mí Sí Me gusta más que Por ejemplo La de Guamai Bueno sí La de La del anterior Sí 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 No sé Me gusta más Y el nombre incluso Lo que he estado comentando Está guay ¿Sabes? No es un nombre complicado Ni Void Edge Coño pues Steel Wave Y está de puta madre Se te queda aquí tan pancho Está bien bonitico ¿Sabes? No sé Me mola Tengo que decir que me mola bastante Y bueno Yo en este caso Sé absolutamente todo lo que viene Pero no puedo decir nada Pero tengo que decir que No, tampoco puedo decirlo No puedo decir si está bien o mal ¿A cuál? No puedo decirlo tío Voy a decir De hecho lo pregunté En plan Oye pero puedo decir por ejemplo Que os va a gustar mucho O que no os va a gustar No, no No puedes dar No puedes Dar ilusiones en ese sentido No puedes No puedes meter Nada En la cabeza de una persona ¿Vale? Como que no puedes hacer spoiler de nada Digo Vaya por Dios Es bastante extraña la sensación Te digo Muy extraña El tema de saber todo Y no puedes decir nada Es el panjo de machos Que quiero decirle a la gente Que ¿Sabes? Pero tampoco puedes opinar Sobre esta imagen Si sobre la imagen Si Pero solo de lo que se ve en la imagen ¿Qué pasa? Que es que la imagen Igual crea un poco De falsas ilusiones Porque es como eso ¿Cómo tú? ¿Cómo tú la has agajado? ¡Buah! Está en la esquina ¿Qué te ha ido o qué? ¡Apa! Sí, sí Mira la hiela Ahí va Que ha muerto tú Se le ha caído la cara Por ejemplo Muchas veces Cuando nosotros vemos Un pequeño teaser O una imagen Vemos algo que realmente No tiene nada que ver Por ejemplo Me acuerdo con la operación De Nomad Que no recuerdo Cuál era la operación Veíamos como Nomad En esa imagen Salía así Con el brazo en alto Y un pájaro se acercaba En plan ¡Hostias! Vamos a tener algún tipo De ave que nos va a ayudar Tipo dron ¿Sabes? Y luego tenía nada que ver ¿Sabes? En plan A eso me refiero Pero no Aquí tengo que decir Que tampoco se ve demasiado Pero lo poco que se ve Es acorde a lo que hay ¿Sabes? No, pero yo por ejemplo No le consigo sacar Una explicación A como Que todo eso está derrumbado Quiero decir No sé a dónde Quiere llegar eso ¿Sabes? Yo eso Según entiendo ¿Vale? Por lo que ve la imagen Ni relacionada Ni con casa Por ejemplo Que ese reward Que vamos a tener No, pero Nunca está relacionada Con el mapa Si te das cuenta Por ejemplo Con Goji y tal Que salió Unas ruinas O sea Salió una selva Y luego ¿Qué mapa era? El de canal No tiene nada que ver ¿Sabes? Por eso digo Y en este caso El tema de la Esto de Las ruinas y tal Yo la asocio A como que van a ser Equipos de emergencia ¿Vale? De hecho También son el código Morse Tc, tc ¿Sabes? En plan En fin Vaya que sale así Está bastante bien encaminado A tope Nos estuvieron tocando ayer Unos Treyhard Que te cagas Tú En las partidas Customizadas O sea Las partidas Estas así Con la gente La gente En vez de ir a descubrir Las cosas Va a ganar las partidas Pero a ganarlas En plan ¿Qué cojones? Madre mía Vaya explicada Vaya explicada Ahí estamos pegando Me mato Que buena Vale Pues Mi gente Vamos a hacer otra partida Porque esa se me ha hecho muy cortita Sinceramente Toma Toma Y así vamos un poco Dislumbrando todos Pero lo he dicho De momento Es que no puedo decirlo Es que no puedo decir nada Pero bueno La imagen me gusta Es muy bonita Muy elegante De hecho Antes de ver esa imagen Vi otra Y ahí me quedé Con muchas más dudas En plan ¿Qué cojones? Bueno es que antes de eso Vi el menú Vi el menú del juego Y dije ¡Hostias! Digo Pero esto va a ser así Tal y cual ¿Sabes? En fin Me quedé un poco ahí Con el culo abierto Bueno Pablo dice Sí, sí Pero no ha visto nuevas ¿No? Pero bueno Mira este World of Tanks Mundo de desgracias Se llama ese Vale pues De una cosa Vaya Aquí se farmea rápido Joder Si la partida Duran 5 o 6 minutos Sí Duran 5 minutos También siento que me pongo Una paliza ¿Para qué? ¿Sabes? Pero estoy De verdad Me molaría que me dejaran El tema de los eventos Para siempre Tío ¿Sabes? El tema de Estos eventos Aunque sea para Customizar O sea Para customizables O sea Para personalizadas Ya bueno Sí Sí Yo por ejemplo Lo que quería hacer Con este mapa Quería romperlo entero Claro tío No te da tiempo O sea No puedes Claro Mira todos los eventos Que lo hagas como siempre ¿Vale? En plan Dejan una semana O dos semanas El evento En estas dos semanas Puedes comprar Todas las skins Todo lo que haya Y luego ya no va a poder Comprarse más Y luego Que lo pongan en personalizadas ¿Vale? Las skins Digamos O las compras en ese tiempo No las vas a volver A poder comprar Nunca más Pero en este caso El modo pues Lo tienes ahí Personalizadas Para jugarlo con suscriptores O con amigos O para enrear simplemente ¿Sabes? O coño Para investigar Por ejemplo En el de Showdown En el evento de Showdown Había un montonazo de easter eggs Primero hay que poder ver Todo eso tranquilamente ¿Sabes? Con amigos y tal Todos los easter eggs Yo que sé Que el coche este Que había de Regreso al Futuro Había tumbas Con un alienígena Del evento de Odbrek Hay un montonazo de cosas ¿Sabes? Pues hay que poder ver Eso todo tranquilamente ¿Sabes? Me haría mucho Y además Ellos seguirían ganando Con el tema de los De los bundles y tal Porque lo podrías comprar Cuando tú quisieras O sea En el momento en el que saliese Tendrías esa exclusividad De dos semanas Y luego ya O lo compras O no vas a volver a cogerlo ¿Sabes? Pero coño Que lo dejaran ¿Sabes? Y además creo que sería bueno Pablo Porque encima Ellos no tienen servidores Dedicados Para eso ¿Vale? Actualmente aquí Ellos tienen unos servidores Dedicados Están gastando dinero En este evento En este servidor ¿Vale? Porque estamos jugando En servidores suyos Pren personalizadas Estamos jugando En nuestros servidores Para así decirlo ¿Sabéis? Claro No sé No sé Tío Pero Es que Por ejemplo Tienen que hacer eventos Cuando hagan eventos Que yo también comparto La opinión De que lo dejen mucho tiempo Porque yo que sé Tío Sacar un evento Que te lo curvas bastante Claro Tío Ya Por eso sí Pero Si ya te curvas Un evento de verdad ¿Por qué no sacas Algo distinto? Algo que no estemos Aconsentrados A ver ¿Sabes? Como fue en su momento Outbreak Cuando salió Outbreak Lo inventó Pero porque era algo distinto Eran zombies Si os dais cuenta Lo puedo tanto Que van a hacer Un juego exclusivo De eso ¿Sabes? Claro Totalmente Y a la gente Le gustó tanto Que eso Pero que No sé Yo por ejemplo Aquí te echas 3-4 partidas Con coleras Y te lo pasas De puta madre Pero luego ¿Sabes? Ah No te quedes Para meterte Una Vale Te lo he visto Madre mía Toda la explicadinha ¿Dónde está el pavo? No lo ve Ah Qué buena me la ha pegado Tío Me he quedado justo con el No mira Ella era la misma Que la mía Sí Están quitando Están quitando Hoy van Hoy va de vinagre Tío Ha sido muy lento La frost Pero bueno Ménete Uy Este se va a quedar aquí Rateando Porque ve ¿No? Ah A la derecha ¿Está en Jure? Sí o no Sí, señor Toma Podría haber hecho Un plan Yo que sé De esconderse Para que el tío Viniese a salvar Los Tc ¿Sabes? Pero bueno Sí, tío Sí, sí Me moló muchísimo Y encima En el antiguo Mapa de base De Helford Que a la gente Le gusta más Toda la vida Porque es algo Que Yo que sé Ya tiene su nostalgia Claro, tío Tiene su nostalgia ¿Sabes? A que me encantaba Hacer ¿Es un tío? No, no No, no No sé A mí me encantaba El tema de hacer Banditrick abajo ¿Sabes? Estaba súper guapo Tío ¿Es un base, amigo? Es un giro ¿Ok? Es un giro ¿Estás hablando? No, no, no 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 No pasa Me ha entendido El chaval Me ha entendido Buena gente Vamos, crack Cargamos esta Pero aquí sí que llevamos más minutillos Eh, también te digo Luego estos son más lentos Los otros y tal Lo tiene Lo tiene Lo tiene Lo tiene Ahí está Go, go, go Nice Y va en plan de despacito ¿Sabes? Muy bien Compañero, muy bien Ha hecho muy bien Ha jugado muy bien La verdad Toma He explicado La verdad es que La Maru Da un montón de vueltas Pero luego vuelve al mismo sitio Muy listo no Tampoco es A ver Eh, pues Vamos a ir Con una 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 ley pipa Lo he dicho gente O sea, el tema de que Que todos los vídeos lleguen a 10 minutos Ya lo sabéis La verdad Es como dice aquí Nuestro amigo Bandit Si algo Si te da bien No lo hagas gratis Pues igual Si puedo En este caso Tener la oportunidad De ganar dinero Haciendo vídeos Pues no lo voy a hacer gratis ¿Sabes? Además que vosotros disfrutáis Este tipo de partidas La verdad Y además de una cosa A mí no me gustan los vídeos cortos ¿Vale? Yo me voy a Por ejemplo Los vídeos de stacks Que es el que más veo y tal Los vídeos que suelen ser De 2-3 minutos Que por ejemplo Son así de un No sé De un Abriendo cajas Tocho y tal La gran mayoría No me los veo ¿Por qué? Porque son demasiado cortos Tío O sea, eso De estar cambiando Cada 2 por 3 De vídeo No, pero si es porque Son demasiado cortos ¿Sabes? Yo qué sé Yo me pongo la cosa Para estar haciendo algo Mientras, ¿sabes? En plan de fondo Y yo creo Claro, yo en este caso Pues hago lo que a mí Me gustaría Uy, va Vaya explicada Coño No lo he visto Le pego un tiro al dragón ¿Sabes? Un tiro al dragón No había dado cuenta Sí, sí Nada, esta está a F Oh, qué pena, tío Claro, le pego un tiro al dragón Porque pensaba que estaba mirando Hacia abajo, tío Pensaba que me tiraba Hacia abajo Y se va a quedar arriba Pues nada, un dragón menos Jotete, chinlu Y por eso, ¿vale? Yo por eso hago los vídeos De terceros de entre 15 y 20 minutos ¿Vale? Porque es lo que a mí me gustaría De hecho, los vídeos Que más me gustan de stacks Solo que son de 40 minutos, tío De la partida entera Ahí a tope Y ahora son de menos Porque los ha estado editando y tal Pero me gustan, ¿sabes? El saber qué hacen Entre rondas Por ejemplo, si a mí me gusta Hace ese go y tal Me gusta saber qué hace Entre rondas Qué hace, ¿sabes? No quiero saber Cuándo matas En plan, joder Que mata, mata Puede matar a todo el mundo Ahora ¿Cómo has llegado hasta ahí Para matar a esa persona? Eso es lo que a mí me gusta saberlo ¿Sabes? O sea, bastante interesante Todo eso Y ahora, tío Bueno, va a hacer una serie, tío De que los suscriptores Le mandan Claro, es que en el CS En el RLS No, no lo hay En el CS Cuando tú juegas una partida Te se guarda como en un modo cine ¿No? Como en un modo cine Sí Donde puedes ver Que hace ese marco Pues va a hacer una serie Que es todos los suscriptores Que van a mandar Sus mejores jugadas Con el modo cine Para que su editor Lo pueda editar Vamos, sí Y que hace un video de eso Y que es más guapo, chaval Ah, hostia Vale Esos mejores jugadas Pero editadas ¿No? En plan bien Mejores jugadas de suscriptores En modo cine, ¿sabes? Encima con el modo cine Sé que puedes ver también A los del otro Si, tienen su trabajo, obviamente Hola, me mata ¿Y with me? My position La que le he fallado, tío Ahí va, se lo lleva A tomar por el culo ¡Ay, wow! Como le ha salvado la vida tú La finca No No Nice Como le ha salvado la vida La finca O sea, se ha tirado el fuste De arriba abajo, ¿no? Mira, ¿veis? Justo la ha salvado O sea Ha sido caerse Y se ha levantado Porque ese se lo hacía, ¿eh? El puto suelo, bandit Sí, obviamente De ese lo lleva mucho más trabajo Lo que pasa es que lo ha hecho muy bien ¿Por qué? Porque él envía O hace que envíen esos correos O sea, esos clips A un correo Ese correo es del editor Y el editor es el que lo elige, ¿sabes? Sí, sí, sí De hecho, no sé siquiera Si él sube los vídeos O se lo sube el editor Claro que se lo subirá el editor Lo hace todo el editor Lo hace todo el editor por él, ¿no? Claro Pero que queda de puta madre No, no Que sí, que sí Si yo no digo que esté feo Sí, es por eso Por saberlo De hecho, mi hermano El canal secundero Lo lleva prácticamente él O sea, yo grabo Yo hago el contenido Pero él hace ahí En plan miniatura El título Todas cosas, ¿sabes? Bueno, al final ¿Qué pasó con lo de Titanfall? Eh, nada Lo... Sí, es que ocurrió un error, ¿vale? Porque Subí unos... Bueno, subí toda la serie Entra de Titanfall ¿Vale? En plan, obviamente estaba en privada Publiqué el primer y el segundo Y el tercero parece ser Que salió sin sonido ¿Vale? Mi hermano En vez de coger y quitarlo Vale, en plan Oye, pues mira Lo quito y lo vuelvo a hacer Pues nada Coge y publico el cuarto En plan, tío No hagas eso Porque es un puto juego de historia, ¿sabes? Que me dice que son gameplays Vale Pero es un juego de historia En ese sentido, ¿sabes? ¡Hola! Tira, tira a la queja Y bueno Joder, las copitas esas Como enchufa, tú Madre mía Me ha pegado un Mira, mira, mira Mira, este con drops Y todo, tú La ELA Sí, 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 sí Hay gente hasta Igual, se lo hace muy bien Good job Nice Y me ha estado al otro Sabe grabar yo también Mi gente ¡Un placer! ¡Un placer! Nos vemos Así que El video y todo Por esto, el tema de los comentarios Los veo yo, ¿vale? Por si la gente dice y tal Yo veo plan Oye, pues mira lo que ha hecho Digo, a ver Ah, pues mira Muy bien Un placer Un placer A ver si podemos llegar a esos 4.000 likes Para más noticias sobre Steelwave Y todo lo que viene con ¿Verdad? Adiós Pusenza 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 Gracias por ver el video.